Y estrenamos el viernes de Infonavit. Muchas gracias, Gustavo, por visitarnos el día de hoy. Gustavo Díaz, encargado del Infonavit aquí en el estado de Coahuila, con información muy importante que nos han estado preguntando también nuestros televidentes, que tiene que ver con cómo se calculan sus créditos de vivienda año con año y que de pronto se venían incrementando y no hallaban la salida. Cuéntanos sobre esto. Hola, Edith. Buenos días. Pues, como lo acabas de decir, la mitad de los créditos aproximadamente en Coahuila están en lo que conocemos como veces salarios mínimo. ¿Qué significa? Que en su momento estos derechohabientes obtuvieron este crédito con el conocimiento de que puede aumentar año con año. ¿Por qué? Porque el salario mínimo al principio se aumentaba, aumentaba su crédito. Posteriormente se ligó con la UMA este año. Por ejemplo, avisamos que, bueno, la UMA aumentó un 7%, que tiene mucho que ver con la inflación, pero tu crédito aumentó un 5%. ¿Por qué? Porque el Infonavit en su consejo de administración decidió no hacer un aumento tan grande. Pero se viene una noticia muy importante, muy relevante. Una noticia en el marco del 50 aniversario, que el Infonavit acaba de cumplir 50 años el primero de mayo, y es que 3 millones de créditos aproximadamente van a poder convertir justamente esa parte, debe ese salario mínimo, a pesos. Esta parte no es nueva, inició en 2019, pero inició con los que tenían un saldo muy, muy, muy elevado en comparación con lo que habían pedido. Pues ahora vas a poder, tú que nos estás viendo, que tienes un crédito en vez de salario mínimo, vas a poder hacer un cambio a pesos, y con esto lo que tú dices, ya no va a aumentar tu crédito, ya va a ser una tasa fija, tasa congelada, y con eso, sobre todo el beneficio mayor, es que vas a tener una mejor lectura de tu crédito. Vas a poder ver que es mucho más claro, porque hay veces que entre salarios mínimos y pesos, cuál es la diferencia, y viene muchísima confusión al respecto. Entonces, creo que eso va a ser muy relevante para el instituto para cambiar estos créditos. Dices que son la mitad de los créditos que ahorita están activos. Sí. ¿Cuántos más o menos, para tener una idea? Aquí en Coahuila son alrededor de 140 mil créditos. Ok. Más o menos. ¿Y qué hay que hacer? ¿O va a ser en automático? ¿Cuál es la dinámica a la que el usuario que se encuentra en esta situación va a tener que entrarle para cambiar el esquema de su crédito? Lo más importante, el cómo. A través de mi cuenta Infonavit. Y mi cuenta Infonavit, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en otro espacio, si nos sintonizas por primera vez, mi cuenta Infonavit es tu portal electrónico de Infonavit, mi cuenta.infonavit.org.mx. Aquí está en pantalla. Y ahí vas a poder revisar, sobre todo, cuáles son las condiciones del crédito. ¿Por qué, Edith? Porque hay créditos que se han comportado de una manera sana y que hasta cierto punto el cambio de pesos les va a beneficiar. Habrá otros créditos que, por ejemplo, se han comportado de muy buena manera, pero no ha bajado el saldo. Tú lo has visto en las preguntas que nos han hecho en el auditorio. Son muy frecuentes en ese sentido. Así es, de que, oye, yo estoy cumpliendo y llevo mucho tiempo cumpliendo, pero no baja mi saldo. Por cualquier circunstancia que haya pasado en el crédito y en su historia. Pero aquí estamos hablando de que no solamente es el cambio de pesos, sino que algunos créditos van a poder tener descuentos. Descuentos sobre el saldo. Y eso de verdad va a aliviar la carga, sobre todo, de entender mejor tu crédito. Yo creo que el Infonavit tiene un compromiso con sus trabajadores. Tiene el compromiso de servirles y de explicarles de manera sencilla cómo funciona. Sé que la parte de crédito de salario mínimo, pues, no es tan sencilla de entender, ¿verdad? Pero creo que en esta parte va a ser muy importante. Y otra cosa, ¿qué tasa de interés vas a tener? Las tasas de interés que hemos estado ofreciendo desde mayo del año pasado. Del 1.9 al 10.45%. Dependiendo de cada usuario. Del salario. Entonces, ahí va a ser muy importante que tengas, sobre todo, si tienes relación laboral, se va a fijar, evidentemente, el cálculo sobre el último año que hayas tenido de salario. Ojo, para aquellos que pagan su crédito, pero que no tienen un salario, digamos, no están con un patrón, que no son una cosa menor, más o menos en Coahuila son como unos 60 mil. Y que en estos últimos meses probablemente se haya incrementado. Algunas personas dejaron sus empleos o rescindieron contratos, qué sé yo. Y entonces, pues, tienen todavía este compromiso, ¿no? El que tienen que cumplir. Lo tienen, pero ahí por eso es bien importante y lo hemos dicho también aquí en este espacio. La voluntad de pago, el que estés registrando esos pagos. Porque también el Infonavit va a tener una idea de tus ingresos en versión de lo que has estado pagando últimamente. Sobre todo créditos que llevan más de 3, 4, 5 años, que están pagando por su parte. Es bien importante registrar los pagos, porque de esa manera el Infonavit va a poder calcular qué tasa de interés te puede dar. Entonces, si tú, por ejemplo, estás rezagado en algunos pagos, si tienes un crédito en vez de salario mínimo, lo hemos dicho y lo repetimos. Haz el pago que puedas hacer, sé constante y sobre todo después de esa constancia vas a poder cambiar tu crédito a pesos. También aplica para los créditos que están vencidos. ¿A qué me refiero? Los créditos que tienen más de 4 meses de impago también van a poder cambiar su crédito a pesos. Realmente los que no van a poder en esta etapa son los que ya están en una situación judicial. Pero también, si estás en una situación judicial, te puedes acercar al Infonavit y puedes, digamos decir, reparar tu crédito para cambiarlo a pesos. Es muy importante también, Edith, que sepan los trabajadores que tú eres el responsable de tu crédito y tú eres el responsable de aceptar esas condiciones. No significa que solamente vaya a ser el mes de mayo. Es a partir ya del mes de mayo, estamos hablando de que a partir del 11 de mayo ya vas a poder tener esta posibilidad para que te metas a mi cuenta Infonavit y que analices. Ten muy en cuenta que hay muchos créditos. Y nos preguntaba un derechaviente a través de aquí, de este espacio, aquí con Despega Conchon, me decía, oye, ¿sabes qué? Yo le estoy pagando el crédito a mi papá. ¿Qué me conviene más, pagarlo ahorita de golpe o esperarme al cambio en pesos? Y es una pregunta que quizás muchos tengan en este momento. ¿Por qué? Porque en Coahuila han aprovechado este descuento por liquidación más de 6 mil trabajadores. No es una cifra menor. ¿Como cuánto dinero se habrán ahorrado, digámoslo así? Pues si sumáramos las cantidades de estos 6 mil, es aproximadamente 480 millones de pesos del ahorro en general. O sea, porque también hay saldos en los cuales se han hecho descuentos de 100 mil, de 50 mil, etcétera. Es muy variable. Pero aquí lo importante es saber que si tú ya estabas dispuesto a hacer el pago, a liquidar tu crédito, espérate para el 11 de mayo para ver qué condiciones te puede dar en el cambio a pesos. Si no te conviene cambiar tu crédito a pesos, no te preocupes. Nadie te va a obligar. Si quieres aprovechar tu descuento, adelante. En el informe ahorita estamos para lo que te conviene. Esto no es a fuerza, esto no es para todos mi ES en automático, pero sí es importante que te acerques. Y si no tienes acceso a mi cuenta Infonavit, que por cierto acabamos de cambiar el interfaz un poquito más claro, acércate a la oficina y de verdad en cuestión de pocos días vamos a poder restablecer tu cuenta y vas a poder tener el acceso. Justo eso te iba a preguntar, Gustavo, porque con la mitad de los créditos en estas condiciones, la plataforma sí va a aguantar que el 11 de mayo todos querramos checar ahí la situación del crédito y bueno, también en las oficinas, porque va a haber citas o cuál va a ser la dinámica porque luego las largas filas con las de la vacuna tenemos ahorita. Sí, lo estábamos escuchando. La recomendación es hacer cita. Hemos hablado mucho en este espacio de que no hay necesidad de cita y lo seguimos poniendo. No es a fuerza la cita para que te podamos atender. Si haces una cita a través del Infonatel, que es el 800-008-3900 o en el portal de Infonavit también, en infonavit.org.mx o infonavitfacil.mx, ahí hay una parte donde dice, haz tu cita, la puedes hacer y te la vamos a respetar sin ningún problema. Así puedes ahorrar mucho tiempo. Pero ten en cuenta una cosa. Si puedes entrar a mi cuenta Infonavit y ya tienes ese acceso, lo puedes hacer desde casa. Si tienes algunas dudas, no te preocupes. Vas a poder asistir durante todo el mes de mayo. No es a fuerza y como lo acabas de decir, te lo agradezco, el 11 de mayo. Claro que no vamos a tener la capacidad para atender a todos. Claro. Pero date tú la oportunidad de accesar. Si no tienes el acceso, puedes ir el 12, el 13, el 14. O sea, cualquier fecha de mayo, con toda la calma para poder hacer ese cambio. Y si lo aplicas en mayo, pues va a aplicar este mes y en junio ya lo vas a ver reflejado. Si no puedes en mayo, también lo puedes hacer en junio. Ah, excelente. No tiene una vigencia. Exacto. No tiene una vigencia. Empezamos, pero como te digo, hay trabajadores que inclusive les va a convenir esperar algunos meses. ¿Por qué? Para registrar más pagos. Y que su cálculo sea sobre un salario o sobre un pago más bajo y eso les va a dar una tasa de interés más baja. Pero esto ya dependiendo de la asesoría que me den ahí en las oficinas, ¿verdad? Porque yo por mi propia, vaya, cuando entro y reviso, pues yo no puedo llegar a esa conclusión sola, ¿no? No, pero te va a dar las condiciones que el programa te está dando en ese momento. O sea, si tú, por ejemplo, no has registrado un pago en tres años, te va a dar unas condiciones de acuerdo a eso. Claro. Si empiezas a registrarlos, el sistema va a tener la posibilidad de calcular cuánto estás ganando aproximadamente conforme los pagos que estás haciendo y así poderte dar mejores condiciones. Pero esa va a ser la minoría de casos. Ya. La gran mayoría, Edith, yo creo que va a ser personas que a lo mejor no tuvieron esa parte de entrar a mi cuenta Infonavit, no se acuerdan de su correo, tienen alguna situación, yo lo entiendo perfectamente, vamos a tratar de agilizar todo lo posible, pero sí les pido paciencia. Es una gran oportunidad, sí, pero no se nos va a escapar y no está limitada, te lo digo, tres millones de créditos van a poder ingresar, hay espacio para todos esos créditos. Y lo que yo creo, lo más importante es tener esa paciencia para que si necesitas la asesoría, entiendas que nosotros también atendemos de lunes a viernes de ocho y media, dos y media de la tarde. Y si quieres esa paciencia, yo te recomiendo ir un poco después para evitar esas aglomeraciones. Excelente. Gustavo, fíjate que nos están llegando bastantes mensajes, ya está, ya tengo aquí el centro de mensajes saturado. Adelante. Pero, ¿cómo ves? Sí, vamos a hacer una breve pausa, al volver de este corte comercial, le vamos a dar lectura y solución, por supuesto, a todas las dudas que ya nos están llegando. Son las ocho de la mañana y con dieciséis minutos, quédese con nosotros, ya regresa. Muchas gracias por seguir con nosotros y ya lo sabe, hoy es viernes de Infonavit y está Gustavo Díaz con nosotros. Ya tenemos preguntas, bastantes preguntas, Gustavo. Adelante. Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad posible. La primera nos dicen, buenos días, una pregunta para la persona del Infonavit. Si, por ejemplo, mi hija tiene 500 puntos y quiere un terreno que cuesta 400 mil, le regresarían 100 mil pesos para que pueda comprar material. Muchas gracias, que Dios le bendiga, nos dicen por acá. ¿Qué le comentas a este televidente? Bueno, de entrada no es que tenga 500 puntos, confundimos muchos puntos con... Con pesos. Exactamente. Y no tiene nada que ver. Los puntos son una calificación, como el examen de matemáticas. ¿Cuánto necesitas para pasarlo? 6, 7, 8, 9 o 10. Igual con el crédito. Si ya estás listo o lista para el crédito, ahí mismo en mi cuenta de Infonavit te dice, ya tienes lo necesario. Para tener lo necesario, al menos debes de tener seis meses cotizando. Entonces, eso es bien importante. En cuestión dinero, quizás supercalificación aparezca con 500 mil pesos. Y ella quiere comprar, por ejemplo, un terreno con 400 mil. No quiere decir que haya un excedente. Esto es como cualquier crédito. Oye, Edith, te podemos prestar 500. ¿Cuánto necesitas? ¿400? ¿Qué mejor? Porque si tienes 400, tu pago es menor a la capacidad que tienes. Y con eso te va a ayudar a pagar muchísimo más rápido. No quiere decir que yo te devuelva una parte para materiales. Pero sí es bien importante con el terreno, Edith, que sepan todos los derechohabientes que están interesados que en dos años el Infonavit puede refinanciar tu crédito para que puedas disponer de una cantidad para empezar a construir en tu propio terreno. Bueno, eso está pensado para este producto, pero hasta el principio, en este principio todavía lo primero es comprar el terreno y ya después pensaremos en la segunda etapa. Por cierto, tiene poquito que se activó también este tema de los terrenos también mediante el crédito de Infonavit. Así es. ¿Cómo ha respondido la gente? En realidad es lento el proceso porque lo que estamos viendo ahora es que son detalles técnicos. Que si las nomenclaturas, que si los números, todo lo que tiene que ver con la tramitología. Estamos en un proceso lento porque te digo, estamos de manera nuevo, pero ya hay propuestas. De hecho, aquí hay unos terrenos ahí por la parte de Arteaga en donde hay desarrollos bien interesantes de terrenos y ya empiezan a venir los derechohabientes a preguntar y empiezan a ver sus precalificaciones. Y claro que se puede. Lo importante es que empiecen los trámites. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Gustavo nos dice, sigo insistiendo, ¿dónde quedó lo que aporté del Infonavit? Ya que a mí me pensionaron porque tuve dos infartos cerebrales y yo nunca saqué casa al Infonavit. Me regresaron un mínimo del porcentaje. ¿Dónde quedó lo demás? Nos preguntan. Tenemos que verlo. Y yo sé que si tu situación de salud es precaria, tenemos todas las alternativas en la oficina para que puedas accesar. Los accesos son sencillos. También tenemos sillas de rueda disponibles. Si ese es el caso. Estamos para explicarte, de verdad. Lo más importante no solamente es que te quede claro, sino que te podamos comprobar. Hay ciertas situaciones en las pensiones en donde depende la ley a la que perteneces. Si trabajas después de 1997, tu fondo que tiene que ver con el Infonavit, la subpuente de vivienda, se junta con el fondo de la FORE. Pero es bien importante que te acerques. Segundo piso, parte de recaudación fiscal. Pregunta así. Recaudación fiscal, segundo piso. Y ahí te tenemos que explicar. Muy bien. Otra pregunta, Gustavo. Nos dicen, si dejé de trabajar y ya no puedo por el cuidado de mis hijos en la escuela. Quiero seguir pagando mi casa, pero no con lo mismo que me estaban rebajando mensualmente. Mi trabajo se podría hacer una rebaja para pagar menos porque no estoy trabajando ahorita. ¿Qué se puede hacer? Acudir al Infonavit. Que tus hijos a lo mejor estén en la escuela o te los puedan cuidar un ratito. Ve al Infonavit, segundo piso en la parte de cartera. Pregunta, oye, yo quiero seguir pagando. ¿Qué me pueden ofrecer de convenio? Bueno, también si tu crédito está en veces salarios mínimos, estar bien atenta en mayo, este mes ya a partir del 11, para ver si puedes cambiarlo y eso te puede cambiar también el factor de descuento. Si es que ves que en un convenio no te podemos ofrecer la mensualidad que tú puedes pagar, porque pues todos quisiéramos pagar una mensualidad más baja. O sea, no dejes de ser constante, no dejes de aplicar tu pago al crédito, aunque sea un poco menor, pero sigue aplicando ese pago para que en un futuro también te podamos dar más ventajas. ¿Qué tantas solicitudes se habrán presentado, Gustavo, en este sentido de trabajadores que tenían su crédito pagando cierta cantidad y luego la tuvieron que disminuir? Supimos, por ejemplo, de los paros técnicos que hubo, algunas personas cambiaron de empleo, etcétera, que pues sus ingresos se vieron mermados, ¿no? ¿Qué tanto estas solicitudes para disminuir se presentaron en los últimos, no sé, años, qué sé yo? Es bien complicado de cuantificar. Lo que pasa es que el crédito en Infonavit es muy dinámico. O sea, en realidad ofrecemos descuentos, ofrecemos lo que es seguro por desempleo y estamos hablando en cantidades de miles. Entonces, sí es muy complicado hacer una cuantificación. Yo lo que insisto es que más allá de una cuantificación es que te puedas acercar y veas tus opciones. De verdad, no quiere decir que de un día para otro cambian, pero por eso mismo la regla número uno es, si no puedes pagar completo, al menos registre esos pagos. Yo sé que la situación está complicada, pero regístralos. Y regístralos de manera mensual, porque hay mucha gente, Edith, que dice, bueno, es que cada tres meses tengo dinero, cada tres meses hago un pago. Lo mejor que puedes hacer es que cada tres meses tengas ese dinero, lo dividas y mes a mes estés pagando para que se registre en tu crédito. Muy bien. Otro mensaje, una pregunta. ¿Qué pasa cuando regresas una casa al Infonavit y todavía puedes sacar el segundo crédito? Ya fui al Infonavit para ver si me podían dar el segundo crédito y me comentan que estoy castigado. Pero, ¿por cuánto tiempo se castiga para verlo regresar, para, por haber regresado a la casa? Bueno, ¿castigado no estás? No. No, el castigo, no, no hay ningún castigo. Lamento que se haya entendido de esa manera. No, hay una consecuencia. O sea, y eso es bien importante entenderlo. Hay un procedimiento que se llama dación por pago. Ya no se está promoviendo este procedimiento en donde tú entregabas tu vivienda como esa garantía que hace el Infonavit. Toma esa garantía. Difícilmente nosotros la podemos recuperar y rehabilitar por todo lo que hemos hablado de lo difícil que es recuperar una vivienda. Por eso mismo es que tú tienes una marca en buro de crédito, una marca de crédito que ya no te permite tener un crédito con el Infonavit. Por eso mismo es que si tú estás en esa situación complicada, difícil, que dices, voy a devolver la casa. O sea, en realidad, ni siquiera Infonavit te la dio. No la puedes devolver. Véndela. Y lo hemos dicho en este espacio muchas veces. Ya estoy en una situación difícil o cambió muchísimo mi salario, ya no es el mismo de antes, pero puedo vender mi casa. Claro que sí, reiniciar, pero reiniciar sin deuda. Entonces, eso es bien importante que sepas. Esta persona, por ejemplo, no va a tener posibilidad de sacar un crédito con nosotros, pero todo lo que ha trabajado a partir de que se cerró su crédito ha generado una subcuenta de vivienda. Esa subcuenta de vivienda la va a poder gozar en su retiro. O sea, es su dinero. Claro, claro. Otro mensaje. Nos dicen, ¿cómo le hago para retirar precisamente lo de la subcuenta de vivienda? Nunca he ocupado mi crédito. Dictamen de pensión en mano. Eso es lo más importante. Teniendo tu dictamen de pensión, con todo gusto lo vamos a hacer porque es tu derecho. ¿Sigue vigente el descuento por pago de liquidación de créditos? Vigente y permanente. Nada más que revísalo después de los días 10. Después del 10 de mayo, revisa si ya aplicas. Si no aplicas todavía, te vamos a, te podemos enseñar más o menos qué cantidad tienes que llegar para que después aplique. Esto es sobre todo los créditos que dicen línea 2, los créditos tradicionales o los créditos cofinavit, la parte del infonavit. No aplica para mejoravit o infonavit total. Muy bien. Aquí estoy tratando de seleccionar como los mensajes. Sí, claro. Bueno, aquí hay uno, mira. Buenos días. Mi pregunta es porque el crédito de vivienda es de un mes para trámites. Mi yerno ha cancelado seis veces el crédito a terceros. Nos dice que le falta un papel y dice que ya se canceló, que la hoja del banco, etcétera, que se le ha vencido mil veces, etcétera. O sea, esta situación está un poquito así complicada. Miren, para no hacer, claro, está complicada. Yo creo que es bien importante que sepamos una cosa. Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a poder dar toda la información. Yo sé que es a veces complicado cuando no has hecho un trámite o, váyanos, es la primera vez en tu vida. Y es para muchos la primera vez. Pero siempre estamos dispuestos a ayudarte. Segundo piso, parte de crédito. Pregunta, ayúdenme, por favor. Necesito qué documento. Y nosotros te vamos a ayudar. Lo que más quiero es que no caigas en manos de terceros. Y si es que ese es tu caso, ¿sí? Me refiero con terceros, con intermediarios. A lo mejor ese intermediario es que te está haciendo daño y te está haciendo creer que te falta un papel, pero en realidad no está haciendo correctamente su trabajo. Entonces, acude directamente con nosotros, segundo piso, área de crédito. Di, yo quiero poner mi crédito y que vaya él, no que vaya la señora, ¿verdad? Que vaya él, que es él directamente involucrado. Así es, mira, nos dicen, buenos días, soy una persona de la tercera edad de 63 años. Tengo mi crédito desde el año 1997 y todavía no lo he terminado de pagar porque todo lo que he dado se va al interés. Todavía debo casi lo mismo que me prestaron. Entonces, en lugar de bajar, va subiendo. Te vemos el 11 de mayo para ver cómo convierte ese crédito de vez salario mínimo a pesos. Hay que entender que el pasado en un crédito importa, pero lo que más importa ahora es el presente. Asiste, a lo mejor va a ser complicado que entres a mi cuenta Infonavit, pero ahí te vamos a atender, te vamos a ayudar y sobre todo que entiendas tu crédito. Ahora cambiándolo a pesos va a ser mucho más fácil entenderlo. Oye, una pregunta también que nos llega recurrentemente al centro de mensajes. ¿Se cancelaron los vales de ecotecnologías de hipoteca verde? Actualmente, desde el 20 de marzo inclusive, si tú obtienes un crédito Infonavit, no puedes utilizar el valo de ecotecnología para hacerlo, digámoslo así, válido, comprar en los establecimientos. ¿Por qué? Porque había un tremendo abuso sobre los trabajadores cerca de eso. Se los cambiaban como efectivo, les cobraron unas comisiones altísimas. Entonces, si tu crédito fue autorizado después del 20 de marzo, en este momento, ojo, en este momento no lo puedes utilizar. Lo vas a poder utilizar después, no te preocupes. Pero quiero hacer énfasis en el valo de ecotecnologías. Es opcional, meramente, esa parte opcional, y no te vamos a cobrar si no lo utilizas. Porque, desgraciadamente, hay gente ahí afuera que quiere abusar de ti y te quiere hacer creer que ya te lo cobraron. Exactamente, te dicen, esto ya te lo descontaron, ya lo estás pagando. Totalmente falso y, de verdad, es indignante cómo estas personas quieren seguir abusando de los trabajadores. Y no se los vamos a permitir por una simple razón, Edith. Cuando tú sacas el valo de ecotecnología sin saber, es una de las razones por las cuales aumenta tu saldo. Y una de las razones por las que después, años después, tenemos estas respuestas de, oye, pues que tu saldo aumentó, a pesar de que tú has sido cumplido. Entonces, creo que es bien importante que sepamos que el vale es opcional. Nadie te puede obligar. Y si alguien te está obligando, denúncialo. Denuncias arroba infonavit punto org punto mx. Y también que todos los mensajes y todos los correos electrónicos que saturan también con estos temas, ¿no? Todavía se están presentando por ahí. Gustavo, nos siguen llegando muchas preguntas al centro de mensajes. Todas te las vamos a hacer y llegar, ya sabes, para que nos eches la mano ahí con nuestros televidentes. Última pregunta al aire, porque la verdad es que se nos va el tiempo bien rápido. Mira, nos dicen, buenos días. Si tengo 13 años pagando mi casa, ¿puedo preguntar el día? Puedo ver si ya puedo pagar, liquidar mi casa a partir del día 11 de mayo, nos dice esta persona. Tú la puedes liquidar el día que tú quieras. Si es importante que el 11 de mayo, uno, veas si tu crédito se puede cambiar a pesos, porque si tienes 13 años con tu crédito, es muy probable que sean salarios mínimos. Ver si tienes acceso a descuento. ¿Sabes cómo se ahorraría tremendamente mucho tiempo? Mi cuenta Infonavit. Ah, pues claro. Una vez más, mi cuenta Infonavit. Sé que al principio es difícil, pero es como todos, ¿no? Cuando fue nuestro primer correo electrónico, batallamos y después de eso, todo transcurre con eso. Igual mi cuenta Infonavit, quizás batalles un poquito al principio, pero después de que lo tienes, vas a checar ahí. Inclusive ahí mi cuenta te dice, ya tienes descuento, ya aprovechalo. Yo entiendo que no es tan sencillo, pero visítanos en la oficina y con mucho gusto te vamos a atender. Excelente, Gustavo. Muchas gracias por habernos visitado el día de hoy. Te esperamos el próximo viernes de Viernes Infonavit. Aquí estaremos muy bien. Muchas gracias. 8 de la mañana con 34 minutos. Hacemos una pausa, enseguida regreso con ustedes.